Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En un operativo que se realizó gracias al apoyo de la red de participación cívica, las autoridades lograron capturar en el barrio Villamariz, alias Eduard, líder de la banda delincuencial del 22 de marzo, además de cuatro personas y un menor de edad. En el barrio 22 de marzo se presentan o se efectúa un operativo donde se capturan seis personas, cinco adultos, un menor, la presión de un menor. Igualmente allí tenemos que se incauta mil doce estupefacientes. Llama la atención porque se encontró en poder de estos cuatro radios de comunicaciones que eran con los que tenían, digamos, esa comunicación interna para evitar o para tener el control de la zona. Y es importante mencionar que se capturó alias Eduard, una persona que tiene antecedentes, registra antecedentes por homicidio y demás y se viene adelantando un trabajo con fiscalía, una fiscalía, pero igualmente una persona que tenía, digamos, que un control territorial en la zona. Según las autoridades, los detenidos se dedicaban a la delincuencia en todas sus modalidades, pero especialmente en el hurto de motocicletas y extorsión. Sí, desde luego, y aquí hago un llamado a la comunidad para que nos aporte información y que pongan conocimiento para poder articular ese trabajo y poder llegar a algunos sectores donde nos permita realizar actividades operativas. Las autoridades invitan a la comunidad a brindar información oportuna que permita capturar a las personas dedicadas a la Comisión de Actividades Delictivas, comunicándose a la línea de emergencia 123 o a través de los diferentes números de cuadrantes. Gracias. 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 Gracias.